Luis Goncalves, psicólogo social, para hablar un poco de cuánto debemos preocuparnos, cuánto pasa a ser una paranoia, en qué momento, cuál es el límite, o cómo debemos actuar en una situación así. Bienvenidos, un placer que estén aquí con ustedes. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estaba escuchándolos antes de entrar, todo lo que contaron de tu abuela, de los niños, nada de lo humano nos es ajeno en esta situación. Creo que está buena la encuesta que planteaban también, porque es una oportunidad, les voy a hablar desde lo psicológico, porque se está hablando mucho de lo biológico, se está hablando mucho desde la medicina, pero se ha hablado poco de lo psicológico. Creo que nosotros tenemos que preocuparnos también de que esta temporalidad que ustedes hablaban se va a extender un poco más. Tenemos un periodo de tres meses de invierno, donde estamos ganando tiempo para poder enfrentarla con prevención. Lo fundamental, obviamente... Estar un poquito entrenado, ¿no? Como decir, che, mirá que la pelea va a ser mayo, junio, julio, o junio, julio, agosto, pero bueno, estamos entrenados de alguna forma para afrontarla. Exactamente, y uno de los aspectos fundamentales desde el punto de vista psicológico es que vamos a tener que poder pensar y quizás reconfigurar las formas de dar y de recibir afecto, por ejemplo, ¿no? En relación a la información es clave que nosotros transmitamos tranquilidad y seguridad. La emoción del miedo, que ustedes la ponían creo que en primer lugar, es una de las emociones más contagiosas que nos penetra los cuerpos y que supera lo perceptivo, se da neuroceptivamente. Es decir, nuestro organismo, frente a cualquier situación en donde está luchando por la sobrevivencia, se pregunta, ¿esto es seguro o esto es inseguro para mí? Y no se lo pregunta a través de las palabras, se los pregunta a través del sistema nervioso autónomo. Es decir, yo tengo que luchar, tengo que huir, me quedo congelado, me puedo relacionar y conectarme socialmente con los otros. ¿Ahora está mal tener miedo? Bueno, está mal amplificar el miedo políticamente, institucionalmente, socialmente, familiarmente, a un nivel de catastrófico, como nos puede llevar al pánico, por ejemplo, o a un nivel de inmovilidad, de congelamiento, que estaría en el otro extremo, en donde no nos ocupamos de la situación que nos pone en peligro. ¿Crees que lo que pasó, perdón, Coco, el viernes, esas imágenes de la gente saliendo desesperada, llenar los carros en el supermercado, fue un poco eso, ese miedo de decir, tengo que hacer algo? Bueno, nada del humano nos es ajeno, les decía, ¿no? La frase de Terencio, africano, en el segundo siglo antes de Cristo, que es absolutamente vigente. ¿Tenemos miedo de morir? La vida es finita. Tenemos miedo de morir. ¿Tenemos miedo que se nos acabe el papel higiénico? Capaz que sí también. Pero eso no implica que yo tenga que salir corriendo al almacén del barrio, o a las grandes superficies, a vaciar todo el papel higiénico para prever una eventualidad de que los recursos son finitos. Los recursos son finitos también. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha congruencia con nuestras intenciones también y tenemos que construir otra ética de cuidado porque estos virus disuelven las fronteras y disuelven las fronteras entre lo individual y lo colectivo también. Es decir, estamos hablando de algo absolutamente vital. Yo tengo que evitar contagiarme para no contagiarte a ti, para no contagiar a los más frágiles y a los más desamparados también. Y esto va a implicar responsabilidades sociales. Y desde la psicología nosotros de lo que podemos hablar, que es de lo que nos está hablando, es del poder transformador también de los afectos, de los cuidados, de los cuidados individuales, pero absolutamente entrelazados con lo colectivo, y del poder también transformador que tienen las emociones. Nosotros tenemos que mantener como psicólogos los espacios para que las personas puedan tener el soporte necesario como para poder expresar estos miedos. Por ejemplo, los niños. Los niños, nosotros tenemos que saber de qué están preocupados, qué los preocupa. Yo la semana pasada supervisaba a una colega, una psicóloga clínica, que un niño estaba preocupado no por el coronavirus, sino porque el cáncer fuera contagioso. Porque había estado en contacto con una familia en donde el abuelo de un compañero de él tenía cáncer. Es decir, la información va a ser clave en estos momentos y nosotros tenemos que desintensificar y desamplificar. Ahora, estamos bombardeados de información, ¿no? En eso también es como que uno siente que es como intensifica, ese estado de alerta. Bueno, estamos bombardeados de información, de flujos de información del planeta entero. Y cambian vertiginosamente de un día para el otro. Yo, en este mismo canal, me hicieron una entrevista el sábado de mañana y el sábado de mañana el ministro de Educación, a mi modo de ver, perdón, el viernes de noche, había dado un mensaje ambivalente. Las autoridades no se pueden dar el lujo de dar mensajes ambivalentes. Se corrigió sobre la marcha. Bienvenida a la corrección. Nosotros teníamos que aprovechar este periodo que tenemos en invierno para prevenir y para educar. Pero no podemos generar aglomeraciones que nos coloquen, volviendo al miedo, en un núcleo de incertidumbre que se pueda volver aterrador. Y cuánta información le tenemos que dar a los niños para no apaullarlos también, ¿no? ¿Qué decir y qué no? Nosotros tenemos que hablar desde la verdad, desde la sencillez, en función de las distintas franjas etarias. Y para eso, primero, nosotros tenemos que estar seguros y tranquilos para poder amparar, digamos, el grado de incertidumbre, de inseguridad que puedan tener los niños también. Lo primero es estar... Si uno tiene miedo y tiene dudas, ellos lo enseguida lo notan. Los niños son absolutamente conscientes y sensibles. Y aparte, hoy por hoy, cualquier niño de 10 años, por tomar una edad, maneja un dispositivo y está al tanto de todo. ¿No? O sea, tenemos que estar un poco más atentos también con respecto a eso. No solamente manejar la verdad, sino también en alguna información que de repente no es verídica, tratar de estar al pie del cañón. Sí, y podemos aprender de ellos también. El otro vector, digamos, que podemos manejar en los extremos son con los ancianos de la tribu. Lo que vamos a hacer con los ancianos de la tribu, ¿no? Porque parecería ser que pueden ser los más afectados en relación a la epidemia que pueda haber, a la pandemia, ¿no? Nosotros, generalmente, el invierno nos pone contra las cuerdas en relación a los problemas respiratorios. Nosotros ahora, si vamos a las estadísticas, no estamos contando muertos. Lo que estamos contando es lo vivo que estamos para poder generar dispositivos de solidaridad operante, de apoyo mutuo, para ver cómo protegemos a los más desposeídos también y a los más vulnerables. Si nosotros ustedes planteaban la situación, vas a visitar a un padre de 80 años, a un abuelo, o también a gente que no tiene posibilidad de recibir ningún tipo de visita, vamos a ver qué responsabilidades tomamos a nivel del sistema de cuidados de la gente, porque los viejitos se mueren de soledad también. No solo los mata la buena salud de los microbios, de sus microbios son los que nosotros les podemos transmitir. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que esto, la temporalidad se va a extender un poco más que estas dos semanas. La Universidad de la República creo que está actuando con mucha precisión. A mí me ha gustado mucho cómo lo ha manejado el rector y su equipo de asesores. Estamos todos interconectados, yo con todos los colegas que están haciendo doctorados en Barcelona, en Italia, estamos conectados, estamos hablando permanentemente. No sé, yo soy un amigo del doctor Radia, antes de venir para acá, lo llamé, le dijo, ¿te parece que puedo transmitir algo? Me decía, habla sobre el miedo. Claro. Habla sobre el miedo y sobre el... Es que no todos tenemos los mismos miedos. Yo decía hoy, cuando arrancamos el programa, que le ponía de repente algunas cosas que a partir del viernes, de ese dictamen que salió a decir, bueno, tenemos que seguir determinadas normas, la ciudadanía salió a cumplir algunas cosas y otras no. Y me da la impresión que en algunas cosas tuvimos una buena nota y en otras no, como decía Lucía, que de repente la gente se agolpó en algunos supermercados a tratar de decir, bueno, se termina el mundo. Y me parece que eso habla un poco de los miedos de cada uno. Si vos tuvieras que poner una nota, ¿cómo ves? ¿Cómo se comportó la ciudadanía este fin de semana? Mira, ¿cómo venía la mano a nivel de redes sociales? ¿Y cómo viene la mano a nivel de redes sociales? Bueno, el lenguaje es un virus también. Y si nosotros queremos tranquilizar para desintensificar la parte más aterradora de la pandemia y nos ponemos con el bombo y el redoblante a los hooligans, a los tifosi, a cobrar responsabilidades políticas, etcétera, etcétera, le estamos cerrando el bizcochazo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que veo en la sociedad uruguaya que hubo un buen grado de acatamiento, te podría decir, es que consciente o inconscientemente no se largó ningún rumor. ¿A qué te referís con rumor? Nosotros tenemos que dar información exacta. Por ejemplo, tenemos dos pandemias que las hemos resuelto con muy buenos niveles sociales y sanitarios, como fue la pandemia del SIDA en los 80 y como fue la de la gripe H1N1. No sé si ustedes recuerdan que con la gripe H1N1 se había corrido un rumor de que un futuro candidato a vicepresidente tenía neumonía y como iba a ser ministro de Economía también, a posteriori, eso funcionaba con un efecto político. Yo creo que la sociedad en ese sentido se ha calmado. Había habido también una discusión importante, no sé si se acuerdan, entre un intendente, que era el de San José, Chirucci, y la que fue después ministra de Salud, Educación y Cultura, María José Muñoz. Creo que en ese sentido también el sistema político mostró mucha unidad, ¿no? Sí, yo creo que es... La presencia de los líderes de los tres partidos y el comunicado de Vázquez, del expresidente, creo que hay como un mensaje de que hay que estar unidos y tirar todos del mismo carro. De esta salimos todos juntos y debemos poder confiar en la contención por parte de la sociedad, del Estado, de las autoridades políticas y sanitarias, en lo posible, y la forma en que transmiten la información es muy importante también. Bueno, ayer se cuestionaba un poco al Pro Secretario de la Presidencia que había algunos mensajes que no me han quedado claros y demás. Creo que también hay que entender que están extenuados. No sé si están preparados. Y además se están trabajando sin parar hace días y bueno, es todo muy dinámico, pero bueno, tampoco podemos ser tan... Claro, claro. Sabés que justo hablabas del tema de los mayores, de gente mayor, de aquellos que tienen la suerte de tener una familia o que estén en un lugar relativamente seguro, donde uno pueda tener las comodidades que necesita para paliar estos momentos. Pero aquellos, por ejemplo, leía también una noticia de ahí un pueblito en Alemania que una chigna jovencita, 19 años, puso un cartel avisando de que como ella no estaba dentro de la franja etaria de peligro, de contagio, que se ofrecía solidariamente a llevar comida o cosas de... o la farmacia, hacer los mandados a aquellas personas que no podían salir de sus casas por la edad o porque estaban ya infectados, de hacerlo. Y así se armó una flota de jóvenes que están haciendo solidariamente ese trabajo. Creo que es una medida ejemplar, ¿no? Me parece que no sé si puede llegar a ser aplicable. Esperemos que acá no lleguemos a ese punto, pero bueno, también hay que ser precavidos. Probablemente nos llegue todo lo que está pasando y el concepto de lo colectivo nosotros lo vamos a tener que reforzar desde una ética de la palabra, desde una ética del cuidado, desde una ética del soporte, desde una ética del acto, que tiene que estar todo integrado, ser muy congruente. ¿No crees que uno de los efectos más inmediatos va a ser cómo vamos a aprender a tratarnos y a relacionarnos entre todos? Sí, totalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a mitigar los efectos del encierro que conlleva el aislamiento. Yo como psicólogo clínico, fui psicólogo social durante muchos años, pero desde hace años trabajo como psicólogo clínico. No sabemos si va a aumentar la terapia de pareja posteriormente o la terapia de familia. Imagínense que nos ponemos a jugar al juego como perfectos desconocidos, ¿no? Todos ponemos la cajita negra, los celulares. Imagínate lo que puede hacer, ¿se acuerdan? Claro. A que a nadie se le ocurra plantear ese jueguito. Con Coco te podemos contar que termina todo muy mal. Juguemos otro juego, juguemos el codo con codo, la canción de Drexler. Ahora, ¿y con los niños qué pasa? Porque también que les quede claro que no son vacaciones, me parece que están más quejados. No, eso quedó clarísimo. Pero quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Creo que hablando de los políticos, ¿podemos condensar que la forma no es el miedo? Se acabó el carnaval, andaba por ahí aquel. Se acabó el carnaval, para no poner el recreo, ¿no? Se acabaron las vacaciones. Tenemos que ocuparnos de esta situación. A largo plazo, la inmunidad la vamos a reforzar viviendo en comunidad, no aislados. Sí, sí, tal cual. No sobrevivimos aislados. La medida a corto plazo es ganar tiempo. Esta medida del aislamiento es ganar tiempo para que el sistema de salud no colapse. Tal cual. Y va a haber, vos hacías, Coco, una previsión que es importante, que no todos procesamos las emociones de la misma manera. Hay gente que busca la información correcta. Pero hay mercaderes del miedo también, que ya alargaron todo un logo de Le Monde Diplomatique, que es no consumas ibuprofeno, consumí paracetamol. Tal cual. Y capaz que otro mercader del miedo viene con el agua de Querétaro, como sucedió en otras oportunidades. Claro. Entonces, nosotros tenemos que neutralizar también a los mercaderes del miedo. Con los niños, con los ancianos, tenemos que ser muy prudentes, muy prudentes. Tenemos que tener mucha responsabilidad social en esto. Con los niños, bueno, ¿qué te está preocupando? Lo tenemos que lograr poner en palabras, porque el niño puede amplificar miedos. Y en su cabeza, de repente, se imagina cualquier cosa que, ¿no? Sí, se separa. Porque los otros problemas van a ser, la gente se va a seguir separando también, ¿no? Nos juntamos, nos confinamos, pero después nos vamos a separar. Y los niños se van a preocupar que, por ejemplo, el miedo es, me voy a quedar sin hogar. Claro. Porque los papás se separan. Y vos le decís, no, vas a tener dos casas y el niño ya duerme de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, esto se superpone a otros problemas. No vamos a sobrecodificar coronavirus, coronavirus, pero los otros problemas van a estar presentes también. Pero sí tenemos que parar el contagio en estos momentos. Y para eso tenemos que pensar los temas en función de que somos portadores de vida. Como les decía, hay todo un tema de, bueno, esto se arregla lavándose las manos. Entre comillas, la polisemia de lavarse las manos, no. Lavarse las manos, sí, pero en el otro sentido, no nos tenemos que lavar las manos. Tenemos que tener los pies en la tierra. Y el límite que nos va a dar los pies en la tierra y la mente abierta va a ser la información científica. Que también tiene que abrir sus límites porque esto es algo de lo novedoso. Entonces, nosotros tenemos que, frente a lo novedoso, tenemos que ser inventivos y creativos. Zapatero a tus zapatos, santón pirulero, cada cual a su juego. Los medios masivos de información en relación al miedo no tienen que generar alarmismo. En la medida de lo posible, nosotros tenemos que generar confianza, seguridad y tranquilidad. La emoción que se opone al miedo puede ser la confianza y la seguridad. Y acuérdense que el miedo traspasa lo racional porque está asociado a la lógica de la sobrevivencia. Entonces, ahí hay mucho componente inconsciente que se puede poner en juego. Pero somos todos portadores de afectos también. El miedo no es el único afecto. El cuidado del otro, el cuidado de los más cercanos, pero también de los más lejanos, de los más desamparados, es absolutamente fundamental porque estamos en un problema que implica a toda la malla social. Se disuelven los límites entre lo individual y lo colectivo. Se disuelven los límites entre las jerarquías, pero desde las jerarquías tenemos que ser congruentes, tienen que ser congruentes con los mensajes. Entonces, esto se arregla lavándose las manos, esto se arregla con los pies en la tierra, esto se arregla con la cabeza abierta, el conocimiento, y esto se arregla también con el corazón empatizando en el poder transformador de los afectos que puedan neutralizar lo más aterrador de esta pandemia, que no va a ser quedarse sin papel higiénico. Ahí, si nosotros nos focalizamos en esto, como uruguayos, el mundo ya no se divide en contagiados y no contagiados, se divide, no les digo en qué se divide, pero empieza con P. Luis, un placer enorme. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, si podemos seguir hablando del poder transformador de los afectos, bienvenido sea a los espacios también. Por supuesto. Vamos a leer algunos de los mensajes que llegan. Dale, perfecto. Vamos a leer los mensajes que están llegando.